Comenzamos esta edición de Tele13 con el capítulo final de una de las investigaciones judiciales más intrincadas de los últimos años. Hoy el tercer tribunal oral de Santiago absolvió a los seis imputados del caso Bombas. Los jueces a cargo consideraron insuficientes las pruebas de la Fiscalía, por lo tanto hoy son inocentes de los delitos terroristas. Así es, y este fallo implica un duro cuestionamiento al actuar de la Fiscalía, también al rol del exfiscal Alejandro Peña, quien, por el afán de imprimir velocidad a una investigación, no actuó con el rigor necesario en la acreditación de las pruebas. La resolución también constituye una dura derrota para el Ministerio del Interior, creyente en esta causa. En un acto donde se izaba la bandera chilena del Bicentenario, el ministro del Interior se enteraba de la resolución. El tercer tribunal oral determinó que la acusación de la Fiscalía estaba muy lejos de ser un acto terrorista, a tal punto que decidió absolver por todos los cargos a los seis imputados. Y así reaccionaba el público de la sala. La verdad es que, obviamente, estamos bastante satisfechos, pero también estamos consternados en el sentido de que se han cometido ilegalidades graves. Informes falsificados, confesiones supuestas que fueron tomadas en condiciones manifiestamente ilegales. Vamos a esperar la sentencia definitiva y sus fundamentos, como ya señalé, para determinar los pasos procesales a seguir. Las condenas exigidas por la Fiscalía iban de los 5 a 15 años de cárcel. Francisco Solar fue acusado de colocación de tres artefactos explosivos. Gustavo Fuentes, de dos atentados. Felipe Guerra, de detonar una bomba donde murió Mauricio Morales en la escuela de Gendarmería. Mónica Caballero, por artefacto incendiario a la iglesia Los Sacramentinos. Y Omar Hermosilla, junto a Luis Riveros, quedaron absueltos como financistas de asociación ilícita terrorista. El millonario despilfarro de recursos que han hecho las policías y el Ministerio Público, con siete años de investigación, con más de seis meses de juicional, efectivamente eso no puede ser gratis. Eso es abusar con el erario nacional, es abusar con las arcas fiscales, por un simple capricho y como parte de una política criminal de este gobierno. El ministro Ginspeter, ya en la mañana, cuando recibía un reconocimiento de Javier Armendariz, que de paso se ha dicho, fue el primer fiscal en investigar el caso Bombas. No pudo abandonar la Universidad San Sebastián por la puerta principal, puesto que un grupo de manifestantes protestaba en su contra por el juicio de seis antisistémicos. Un rápido operativo de seguridad permitió que abandonara por una salida alternativa el recinto. ¿Cuál es esta improvisada manifestación en su contra? Bueno, esta uno tiene el derecho de manifestarse, tú muy bien, no me molesta para nada. Muchas de las pruebas exhibidas en este juicio fueron obtenidas bajo la jefatura del exfiscal regional Oriente, quien tras cuatro años de investigación no formalizó a nadie por colocación de bombas. Dos meses después, el fiscal a cargo Alejandro Peña le imputaba cargos terroristas a 14 personas. Hice una serie de allanamientos de incautaciones, cuyo mérito probatorio yo la verdad lo desconozco porque la investigación ya no estaba a mi cargo. Por lo tanto, no puedo comparar, para ser exacto, el grado de información que tenía una fiscalía en relación a la otra para la toma de decisiones correspondientes. Los dardos de una mala investigación se indicaban principalmente a la ahora exfiscal Alejandro Peña, que hoy es funcionario del Ministerio del Interior. Evidentemente, el fiscal Peña tiene que dar un paso al costado por una dignidad profesional. Él tiene que dejar el cargo donde se encuentra y si no lo hace voluntariamente, evidentemente, el presidente de la República tendrá que tomar la decisión de que él abandone el cargo en el cual se encuentra. Ministro, ¿qué le parece la absolución de todos los acusados por casos de terrorismo? ¿Este fallo no pone fin ni debilitará el esfuerzo del Ministerio del Interior por procurar que los tribunales de justicia esclarezcan quiénes son los responsables de las bombas que han sido colocadas o intentaron colocarse en nuestro país? El actuar de los efectivos policiales que no suscribieron su pericia constituye una infracción grave a su obligación de asumir responsabilidad por sus actuaciones. Para el tribunal hubo fallas en la investigación y simplemente las pruebas no fueron aclaratorias ni menos contundentes. Yo no creo en el tema del montaje, pero como les repito, la valoración de la prueba la hacen los tribunales y ellos son los encargados de dar esa situación. ¿Se ha abierto la posibilidad de algún medio oculto quizás? No, no he abierto esa posibilidad. El trato bien hecho entonces. No, yo no voy a dar un juicio, no voy a hacer un juicio de valor después del trabajo que al final quien lo tiene calificar otro estamento que no somos nosotros. Termina uno de los juicios más emblemáticos en Chile, donde en un comienzo se acusó de terrorismo a un grupo de anarquistas que incluso permanecieron en prisión preventiva. Hoy fueron declarados inocentes y la lectura de sentencia la conocerán el 2 de agosto.